Raza, aquí como pueden ver ya llegamos a Sacramento, California, vamos a volar para Michoacán, tenemos una pequeña tocada, traigo a mi tuba, igualmente aquí, y pues nos vamos a pasar bien chingón, ahorita yo soy bien nervioso para abrir unos pinches aviones, entonces una chelilla para relajarse, pero nos vamos a pasar al 100, disculpenme que estoy hablando bajito, pero la gente se me queda viendo como que estoy loco, pero ya se lo saben Raza, nos voy a estar subiendo ahorita una partecita del avión, y pues todo ese rollo para que disfruten también de este vlog, que va a estar bien perro, ahí estamos. ¿Qué onda Raza? Espero que se lo estén pasando de lo mejor, muchísimas gracias por venir a otro vlog más, ahorita estamos ya aquí en Saguayo, ya iba a decir California, Saguayo, Michoacán, ya llegamos aquí, bueno pues nos vamos a estar tocando, va a ser un vlog más para que ustedes miren también las fiestas patronales de aquí, que se festeja el patrón Santiago y los trahualiles, quería hacer este vlog para que ustedes también miren algo diferente a lo que están acostumbrados a mirar de como tocamos y todo eso, ahora quería hacer un vlog más para que miren como es la cultura aquí en la tierra de mi mamá, que nos gusta muchísimo venir para acá, a Michoacán, a todo México, en verdad es una chulada, y también para tomar el tiempo decirles muchísimas gracias por todo el apoyo y mencionarles que no me dejaron grabar nada en el avión, andaban que la cámara que tenía esto, que aquello, al último la guardé, no me dejaron grabar nada, me vi bien enojado y ahorita dormí, ya me levanté al 100 y así que espero que disfruten de este vlog y así que ámonos a pistear. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!